Daniel Bisoño le hizo propuestas sexuales a esposo de Raquel Vigorra. Según Pepillo Origel, al parecer Raquel Vigorra no traicionó a Daniel Bisoño por el dinero que le ofrecieron, sino porque él le hizo propuestas sexuales a su esposo. Nuevamente Daniel Bisoño y Raquel Vigorra volvieron a dar de qué hablar, pues se reveló la supuesta causa del por qué ella vendió la información de su compadre. Al parecer, el conductor de Ventaneando le hizo propuestas sexuales al esposo de Vigorra. Según dijo Pepillo Origel en su programa Con Permiso, la verdadera razón por la que la conductora reveló varios secretos de Daniel Bisoño fue que explotó porque quería robarle a su marido, Alejandro Gavirá. El drama entre ambos conductores inició luego de que TV Notas revelara que el presentador de Vasteca estaba en trámites de divorcio con Cristina y posteriormente cuando se difundió un video en el que aparece Bisoño besando a un hombre. Tras esto, en Ventaneando Daniel Bisoño reveló que Raquel Vigorra fue quien supuestamente vendió la información de él. El conductor señaló que supo que fue ella porque era información que únicamente sabían su exesposa Cristina, Vigorra y su marido Alejandro Gavirá. Raquel se defendió y dijo que no había sido ella y que menos lo había hecho para cobrar dinero. En este sentido, según Pepillo, Raquel Vigorra no solo vendió los trapitos que sabía del conductor, sino que lo hizo en venganza pues éste le había hecho propuestas sexuales a su esposo. Tras enterarse de las proposiciones de Daniel a Gavirá, Raquel estalló y decidió exponer todas las verdades que sabía de su compadre. Gracias por visitar nuestro canal, no olvides suscribirte.